Los profesionales de la información han sido posicionados en el seno de la revolución social y económica a la que existimos. Por eso, es determinado un recanteo de toda la actividad profesional desarrollada por bibliotecarios y documentalistas en general, poniendo todo el énfasis en la democratización de ideas y en la disminución urgente de la llamada brecha digital. Han recorrido por ahí algunos conceptos que tienen que ver con la brecha digital, aquellos que se están formando en el instituto seguramente, ya que no es solo una temática que atañe a los bibliotecológicos, sino que tiene que ver con de qué forma la sociedad se adapta a esta nueva era de la información, a la sociedad de la información, a la forma en que se distribuye esta información y a las posibilidades de acceder a la misma. Sabemos que no todos los países tienen las mismas posibilidades y que no todo es un terreno a veces fácil de recorrer, debido a que las políticas que son las que se encargan de desarrollar programas y proyectos para que esta brecha digital estimuya, a veces llevan tiempo, llevan un tiempo para la promoción y demás establecimientos de la normalidad. Todos sabemos que una ley primero se tiene que sancionar y luego viene la reglamentación y demás, así que va a pasar un tiempo, pero ya estamos en un camino que creo que es el que debemos seguir. Tenemos una ley nacional para conformar sistemas de bibliotecas, porque no habla de bibliotecas escolares, habla de un sistema en el cual las instituciones que tienen que ver con el trabajo y la administración, de bienes culturales, de conocimientos, de saberes, puedan aunar criterios y trabajar de forma colaborativa y conjunta para lograr los objetivos que se han fijado allá por el 99, por ahí ustedes saben de qué hablo, cuando la UNESCO sanciona o promueve el manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca escolar.